Pero no me dejes con las ganas Yo te prometo que nunca ganaré el millón Y se regalan de la novela Salsa, mucha emoción, ritmo y mucho sabor Eso te daré la noche entera Los ladrones son 40 Eso dice Alibaba Y en sospechas Que en el mundo poco más de ellos caben ya ¿Cuántos que hacer esa? Dieron la libertad Que la salvaron A morir al despertar Simples historias Que te alientan a seguir Hacia el futuro Y el cuento no acaba ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!